El Hotel Venecia Central está situado en Montería. Algunas habitaciones cuentan con terraza o balcón. El Hotel Venecia Central ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Hay disponible televisión vía satélite de pantalla plana. La recepción permanece abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.